Amigos, bienvenidos a Los Deportes, les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con el béisbol de las grandes ligas y hay que hacerlo con Derek Jeter, quien se despidió a lo grande del Yankee Stadium. El campo corto de 40 años de edad y ganador de 5 anillos de serie mundial, que se retirará al terminar esta temporada, conectó hit de oro para el triunfo de los Yankees en Nueva York en el 9º inning. Por su parte, Víctor Martínez y Miguel Cabrera conectaron cuadrangular. Además, Jorvis Medina ganó el quinto juego del año. Así recibía a Derek Jeter en su último juego en el Yankee Stadium, que recibió 48.613 personas. Primer inning, el Capitán América batea doble al jardín izquierdo para impulsar una rayita. Ya en el séptimo inning, con el juego empatado a dos, Jeter la rodó por el campo corto, pero Harding lanzó mal al intermedio, permitiendo las anotaciones de Ichiro Suzuki y José Pirel al venezolano. Pero el turno de la noche llegó en la novena entrada y con el juego empatado a cinco. Jeter se vistió de héroe y al primer picho conectó sencillo a la derecha. Ahí lo vemos para traer hasta la goma a la carrera de la victoria, por la que Nueva York dejó en el terreno a Baltimore seis carreras por cinco. Derek Jeter se fue de 5-2 con tres impulsadas, una anotada y ponche. Tras el hit del triunfo, fue recibido por sus ex compañeros y ex-manager con los Yankees, con los que besó la gloria en la década de los 90. Mariano Rivera, Jorge Posada, Andy Petit, Bernie Williams, Tino Martínez y Joey Torre. El Capitán Jeter agradeció el apoyo de todos. Quiero agradecer a todo el mundo aquí, lo he dicho muchas veces. Todos los fanáticos aquí dicen gracias Derek, pero gracias porque solo trato de hacer mi trabajo. Gracias muchachos. Vamos al Comerica Park de Detroit, primera entrada y Víctor Martínez que conecta cuadrangular por el jardín derecho para adelantar a los tires sobre los mellizos de Minnesota. En el cuarto capítulo Miguel Cabrera la votó en solitario, ahí lo vemos para ampliar la ventaja felina. Al final Detroit ganó cuatro carreras por dos. Miguel Cabrera se fue de 4-1 con su jorrón 23 empujada y anotada, mientras que Víctor Martínez batió de 4-3 con su vuelo a cerca de 32 del año, doble par de impulsadas y una anotada. Osvaldo Arcia sonó un doble en cuatro turnos y Eduardo Escobar se fue de 4-0 con un error. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Bonavision. Nos vemos en la emisión estelar. Gracias por su compañía.